El Consejo Deliberante de la Ciudad de Cutralco sanciona con fuerza de ordenanza. Modificación de los artículos 20, 28 y 51 de la ordenanza número 20, 90 barra 06, Servicio de Taxis, Radio Taxis y Remis. Artículo 1. Se sustituye el artículo número 20 de la ordenanza número 20, 90 barra 2006. Artículo 20. Transferencia de licencia. La licencia para la explotación del servicio público de Taxis, Radio Taxis y Remis es personal. Procediendo su transferencia al cónyuge o legítimo heredero en caso de licenciatarios de más de 25 años de prestación del servicio de manera ininterruptida y en el caso de fallecimiento del titular de la licencia. En estos casos se podrá hacer transferencia de la misma al cónyuge o en su caso al legítimo heredero quien deberá estar previamente habilitado como conductor auxiliar. Artículo 2. Se sustituye el artículo número 28 de la ordenanza número 20, número 20, 90 barra 2006. Artículo 28. El vehículo afectado al servicio de Taxis o Radio Taxis deberá reunir las siguientes condiciones. A. Tener una antigüedad de fabricación no mayor a mi sana. B. Deberán contar con el baúl independiente. C. Capacidad para transportar cómodamente a cuatro pasajeros. D. Los vehículos que ocupen su baúl con equipos de GNC deberán obligatoriamente llevar un porte equipaje sobre el techo o tapa del baúl con las características que determine la reglamentación. D. E. Perdón. Tener en perfectas condiciones de tapizado el que podrá estar confeccionado en cuero plástico u otro elemento similar lavable aprobado por la autoridad de aplicación en su interior C. Deberá contar con una lámpara, por lo menos, para su iluminación. F. Sistema de calificación adecuado a los requerimientos climáticos. D. Deberán contar con el sistema de freno de mano. D. H. Tener instalado el reloj taxímetro controlado y presentado por el órgano de aplicación. D. Y. Poseer en funcionamiento la totalidad del incidente mental. D. Encontrarse patentado en la ciudad de Turalco. D. Deberá contar con cinturones de seguridad en asientos delanteros y traseros. D. Estar en perfectas condiciones de funcionamiento y seguridad. D. Contar obligatoriamente con espejos retrovisores laterales y respetar todos los requisitos exigidos por la legislación vigente. D. Contar con la autorización vehicular expedida por el Ejecutivo Municipal. D. Artículo 3. D. Se constituye el artículo 51. Perdón, ahí dice 28, pero es el 51. Disculpen.